Psicopatología infantil parte 1 La psicopatología infantil tiene como objeto de estudio la conducta anormal y diversas alteraciones en el comportamiento que aparecen durante la infancia, únicamente aplicada para los niños, pues no se tienen las mismas consideraciones que con una persona adulta. Durante los últimos años se ha desarrollado un modelo teórico conocido como psicopatología evolutiva, el cual es descrito por estos señores en 1984 como El estudio de los orígenes y el curso de los patrones individuales de desadaptación conductual, cualquiera que sea el comienzo, las causas o transformaciones de su manifestación en la conducta, y cualquiera que sea el curso del patrón evolutivo. El objeto de estudio de la psicopatología evolutiva es entonces el estudio de los procesos que hay detrás de nuestro funcionamiento. La estructura, la integración de todos los sistemas biológicos, psicológicos, sociales, todo lo que va formando nuestra personalidad y cómo sucede esto, para, de esta forma, poder comprender tanto la conducta adaptada como la desadaptada. Pues desde esta postura se entiende que los trastornos psicológicos tienen su origen en la estructura e integración de todos estos sistemas y el cómo se llevan a cabo, Pues las personas sanas muestran buenos cimientos y organización de todas estas instancias, mientras que las personas más propensas a presentar algún tipo de problema no muestran coherencia en dicha integración. Es en estas estructuras en donde dichas anomalías tienen su origen y en donde podemos comenzar a analizarlas, y no en elementos aislados. La normalidad y la patología no tienen una línea clara que les divida. De modo que se entiende por desarrollo normal todo aquello que le permite al infante alcanzar las competencias y habilidades necesarias para su edad, y entendido como patológico todo aquello que retrasa al niño y lo sitúa lejos del promedio. La evaluación de esta normalidad puede llevarse a cabo a través del escrutinio en los impulsos inconscientes, libidinales, agresivos, el infante, así como a través de la estructura psíquica del niño, por medio de signos que indiquen qué tan precoz o retardada sea su conducta. Erickson dice que hay tres sistemas que dan cuenta en la personalidad de cada niño, los cuales son 1. Leyes internas en el desarrollo, como son procesos biológicos son irreversibles, o sea, cuando el bebé nace llega al mundo con una serie de características heredadas de sus padres, llegan ya con un temperamento. 2. Índices de reacción a respuestas a la tensión y algunas otras cosas que tomaron de papá y mamá. 2. Las influencias culturales, las cuales hacen referencia a la ideología de los modelos de crianza, establecidos en la sociedad o ambiente donde el niño ha crecido. 3. Todo está influenciado por la interacción del infante con sus padres, sus hermanos y demás comparaciones o modelos que se van tomando durante su desarrollo. 3. Reacción idiosincrásica del individuo. 4. Hace referencia a cómo el individuo sintetiza sus necesidades con las necesidades que como exigencia le presenta su marco sociocultural. 5. A través de la sociedad o ambiente en el que el niño se desenvuelve. 6. Cuando el niño encuentra una solución ante alguna situación, algún obstáculo que se presente en su camino, triunfa ante las exigencias planteadas por su ambiente y así también satisface una necesidad de aprobación. 6. Sin embargo, cuando el individuo no encuentra cómo resolver dicho conflicto, debe regresar a otros niveles de desarrollo que ya parecía haber alcanzado. 7. Todo esto depende de los mecanismos yoicos tendiendo hacia la estabilización de la conducta. Durante este desarrollo de sus herramientas, el niño deberá ir generando una tolerancia ante la frustración y deberá aprender a lidiar con ella, a desarrollar más la paciencia, pues constantemente se topará con diversos obstáculos ante sus necesidades y sus caprichos. 7. Origen de los síntomas. 8. Como mencionamos al inicio del video, las causas de dichas conductas se encuentran en las interacciones con los distintos entornos sociofamiliares y demás predisposiciones genéticas con las cuales cuenta el infante, estilos de crianza, experiencias tempranas y algunos trastornos psicológicos. 9. Así como en muchas series de televisión donde el niño tiene una infancia terrible y termina convirtiéndose en un villano o alguna especie de psicópata o usando un traje de murciélago. 10. Sin embargo, tras diversos estudios a lo largo de estos años, aún no es posible confirmar una relación entre estos contextos ambientales del infante con la aparición de determinados trastornos. 11. Por ello, es más funcional diferenciar las influencias del entorno en el origen de sus trastornos y la evolución de los mismos. 12. Debido a esto, a esta poca fiabilidad del entorno social y su impacto en el infante para el desarrollo de esta problemática, se tiene que los trastornos están determinados por mecanismos de vulnerabilidad temperamental de origen biológico. 12. Sin embargo, el hecho de esta ambigüedad en la influencia del contexto social para el desarrollo de dichos trastornos no significa que deban restarle importancia o influencia en ellos. 13. Hay además una serie de consideraciones que se deben tener en cuenta para poder elaborar un diagnóstico del infante. 14. Son muchas las variables que interactúan entre sí para presentar dicha conducta problemática que se desea solucionar. 15. Se necesita una teoría y una metodología de análisis sólido, lo cual puede hacerse desde distintos enfoques, como la teoría psicoanalítica, la cual trataremos por el momento en dos videos más. 16. El modelo médico, de rasgos, conductual y algunos otros más. Este tema lo continuaremos en otros videos los próximos días, pues podrá ser un tema muy complicado y muy pesado, por lo cual se dividirá en más de un video. 16. Te invitamos a estar al tanto de la continuación de este, así como a ver los demás videos que podrás encontrar en nuestro canal, repartidos en distintas listas de reproducción de varios enfoques de la psicología, así como de sexualidad, educación, curiosidades y más. 16. Gracias por vernos. Si tienes alguna duda, comentario, corrección, aportaciones, mentadas de madre o lo que fuese, por favor, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios, nos encantará leerte. Nos vemos la próxima semana y que la fuerza te acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!